mis amigos qué tal soy Mauricio Alejandro Díaz gracias por estar en mi canal los invito a suscribirse a todos los amigos nuevos un abrazo grande hoy les quiero mostrar un problema pequeñito con la controladora la Payoneer DDJSX2 esto puede suceder con cualquier controladora con el software serato dj no me reconocía la controladora entonces aquí vamos con la solución espero les funcione muy bien pues procedemos a hablar serato para solucionar este problema que no reconoce la controladora posiblemente es una de las digamos pausas frecuentes aparte de que puede ser que no esté instalado el controlador los drivers no pero bueno ya abrimos serato vemos que no tiene controladora prendemos el controlador allí DDJSX2 de Payoneer y vemos que no pasa absolutamente nada que dice que no no la reconoce en la barra de la parte inferior dice error no se ha podido conectar audio error de conexión del audio no se puede conectar cerato dj bueno entonces el error según cerato dj como se soluciona y que a mí por lo menos me ha funcionado es en que windows configura de manera predeterminada la controladora la DDJSX2 y por este motivo cerato dj no puede conectarse al audio de esta controladora entonces vamos al panel de control de sonido y vemos que está seleccionado como dispositivo predeterminado lo que hacemos es dejar como dispositivo predeterminado el los altavoces o el audio del computador para que para que cerato pueda tomar control de la pagina seleccionamos le damos a aceptar y listo cerramos el panel de control de sonido y vamos nuevamente a cerato dj entonces vamos a reiniciar el programa listo apagamos la controladora y volvemos a arrancar cerato dj a ver como nos va entremos o encendemos la controladora y i i i i i Y listo, ya tenemos control aquí, ya nos muestran los 4 canales de la control a mi canal, un abrazo, bendiciones